Una vez más, te venimos a entrar Como Colombia, como Colombia Una vez más, te venimos a entrar Como Colombia, como Colombia Una vez más, te venimos a entrar Como Colombia, como Colombia Una vez más, te venimos a entrar Como Colombia, como Colombia Cantar conmigo, que un amigo vas a encontrar ¡Abrámonos, abrámonos! Tiene la mano de los muchachos Con la puerta a la bolsa ¡Vení, vení! Atar conmigo, que un amigo vas a encontrar ¡Vení! Tiene la mano de los muchachos Con la puerta a la bolsa ¡Vení, vení! Tiene la mano de los muchachos ¡Vení, vení!